¡Suscríbete al canal! Y lo que es mi pasión, que es la cocina, a través de la televisión, la verdad es que para mí es un sueño y es indescriptible, de cierta forma. La familia está contigo en las buenas y en las malas. Y definitivamente para mí no hay mejor momento que el poder sentarte a comer en familia, el poder compartir con tu familia, el poder hablar con tu familia. Cuando estamos todos juntos en casa, nosotros somos de descendencia árabe, mi madre y mi padre son árabes. Y ellos siempre fueron de implementar que en el almuerzo todos nos sentamos a comer, en la noche todos nos sentamos a comer. Y bueno, hasta hoy sigue siendo así, hasta el punto donde a la hora de comer no hay teléfonos en la mesa. Porque viste que con todo este problema de la tecnología están todos en la mesa, están todos enfocados en el teléfono. Pero pues hemos, nosotros hemos mantenido un poco nuestra cultura. Y yo creo que es lindo, ¿no? Poder llegar a tu casa, dejar todo lo que pasaste o todo lo que ha sucedido afuera y tomar ese tiempecito para compartir con ellos.